Así es, Pablo, porque así se trabaja. De esta manera es la que estos delincuentes, por muy pocos pesos se puede comprar, no queremos hacer mucha publicidad, pero un aparato similar a este, por esta cuenta de mercado compró todo, bueno, este aparato, ¿cómo lo usan los delincuentes? Te copian la llave del auto, ni más ni menos, te la clonan. Cuando vos te vas, ¿ingresás a donde estés o vieron que te alejaste? Usan la llave como si fuese la llave de su auto. Lo pueden abrir, cerrar, arrancar, pueden usarlo como quieran. Y este fue el caso de un conocido mío, muy personal, un amigo que lo quiero mucho, que le agradezco que esté conectado con nosotros, porque estaba en la ciudad de La Plata, fue a hacer un trabajo y es un laburante. Y le robaron gran parte de su laburo. Estos delincuentes de guantes blancos que se esconden en gente bien vestida, que circulan para robarse autos de alta gama ante la gente del centro, te copian la llave, te lo abren, te lo roban y te sacan gran parte de tu laburo, Pablo. Estamos en contacto con Juan Pablo Villafani, que es la persona que ha sufrido este robo que nos ha presentado Ale Puebla. Y la verdad, Juan Pablo, hasta ahora imagino que sabías que existían los inhibidores y que si vos ibas a cerrar el auto, posiblemente esto interrumpa el cierre. Lo que imagino no sospechabas es que encima podían copiarte la llave. Juan Pablo. Yo ya estaba con precaución, ya sabemos que hace rato que esto viene que te abren la cerradura, con un inhibidor, pero nunca me imaginé un clonador. Yo no estoy con la camioneta, soy un laburante, siempre con herramientas, con cosas, entonces tengo esa precaución. Pero bueno, se ve en el video patente como... Este es lo que estamos viendo, es el video del robo a la camioneta de Juan Pablo Villafani. Y lo que vos me decís es que vos ya estabas alerta a la cuestión del inhibidor, entonces chequeabas cuando cerraba la camioneta. Tengo la costumbre. Claro, tenés esa costumbre. Tengo la costumbre de hacerlo ya. Pero bueno, como tenés en el video, me clonan el código del cierre y ahí ya no tenés más nada para hacer, o sea, nunca me imaginé eso. No, claro. Cuando vi el video me quedé helado. Vos sos el que bajaba de la camioneta con pantalón gris, esta persona que sos. Exacto. Eso vos. Exacto. Bien. Después hay una persona más tarde, 6 minutos, 4 minutos, toda vestida de negro, de las zapatillas blancas que se ve. Vos habías dejado la camioneta con balizas y esta persona empieza a merodear. No, creo que no. No, no, no. Las balizas... Ah, las activa él. Exacto. Pero es él, que ya empieza a clonarlo y prueba varias veces. Mirá vos. Ahora se la saben todas, obvio. Sí, sí. Y sabés qué, ahora que lo tenemos a Juan Pablo en línea también y a Ale Pueblas en el móvil, hay muchos eventos, hay muchos eventos, donde, por ejemplo, Estudiantes de la Plata jugó por la Copa Argentina en Lanús. Me acuerdo porque lo fuimos a cubrir con Ale y le hicimos nota a un colega. Lo que hicieron fue, también con los clonadores, no llevarse en ese caso el vehículo, no se llevaron el vehículo, sino vos vas a la cancha, vas a un recital. ¿Vos entrás al recital o al partido de fútbol en la tribuna con las llaves de tu casa? No. ¿Dónde las descartás? En la guantera. Bueno, en realidad lo que hicieron es, buscaron las llaves en la guantera, le hicieron mucho a varios vehículos de la ciudad de La Plata, porque además el partido se jugaba en Lanús, se fueron volando para La Plata y entraron a los domicilios particulares a robar. Entraron a robar con las llaves que encontraron ahí. Pero con la utilización del clonador, como a Juan Pablo. A ver, Juan Pablo, te pregunto primero, ¿recuperaste la camioneta? Sí, la camioneta la encontré normal, o sea, lo único raro fue que cuando me acerco, la voy a desactivar como siempre y no me tomaba el código mío. Que ahí me llamó la atención. Habré activado, presionado como ocho veces en la octava vez, agarra, hace como algo medio raro de juego de luces que... Pensé que se estaba quedando sin pilas el llavero. Pero como es bastante nueva, me extrañó. No le di bola, o sea, la camioneta la encontré intacta, no estaba revuelta, no estaba nada. En este caso no se llevaron la camioneta, sino que lo que hicieron fue llevarse cosas que estaban dentro del vehículo. Sí, me llevaron un maletín con una herramienta nueva que vale 500 lucas, un poquito más, y una morrerita que tenía 130 mil pesos efectivos, que había cobrado un trabajo, unos materiales, que bueno, eso fue, o sea, fue rapidísimo. Si ves el video, es como si hubiera sabido que tenía las cosas. Te hago una pregunta, Juan Pablo, porque no estuve viendo... ¿A cuánto tiempo llega el clonador, desde que vos te vas? No, yo lo que vi en el video es que se ve que la persona esta me estaba mirando, todo el movimiento que hacía, yo ingreso al Banco Nación a trabajar, la camioneta la dejo en la puerta de la París, en 49, entre 7 y 8, y se ve que él de la esquina sale, de un puesto de diario, se ve que él me estaba mirando, que una vez que yo ingreso al banco ahí hace el movimiento. Desde ahí, que son unos 20 metros, como que ya estaba probando. Claro, y acá el objetivo, reiteramos, a diferencia de lo que vimos en el móvil con Ale Pueblas, no es llevarse el vehículo, sino pertenencias o cosas que puedan ser importantes, que puedan estar en el interior del vehículo. Yo refería al caso del que fue al partido, Juan Pablo, que decía, más aún, el muchacho, el auto se lo encuentra, no le respondía, como te pasó vos, el comando, y cuando consigue abrirlo y demás, todavía mira y dice, oh, pero mirá qué mala suerte, tengo una goma baja, y en realidad le habían desinflado las gomas, para que él no pudiera volver rápido a su domicilio particular, que era el verdadero objetivo del robo. Le buscaron en la documentación que pudieran encontrar en la guantera, y en las llaves de la casa, lo que en realidad querían robar, que era su domicilio. Sí, a mí lo que me hicieron fue usarme las tarjetas de crédito, porque me robaron billetera, todo obviamente, me sacaron las tarjetas de crédito, y se ve que había un negocio de la hostia, que estaba entongado en el tema, porque hicieron todas compras chiquitas, para que no me estén investigando la tarjeta por el tema del gasto. Claro, o sea, para que no te des cuenta. Exactamente, eran todas compras chiquitas que hacían, y varias, y yo tenía dos tarjetas y las usaron ahí las dos. O sea, es como que hay todo un circo armado. Claro, claro. Juan Pablo Villafani, muchas gracias por tu testimonio. No, por favor.